Vamos, estamos llegando al Guangdong, que venden de las comidas chinas. Estoy en el restaurante del Guangdong, vamos a probar unas ricas de estos. Se llama rollados, ya está curtido y adentro es una lechuga con carne de esto y vamos a probar la comida de chumé. Es el chumé que viene con vegetales, con carne y con brócoli. Y ya está como que está desmarado de una mantequilla. Adiós amigos.